Sin duda alguna a Selena Gomez le encanta tener a sus fanáticos atentos a cada uno de los pasos que da en su vida personal y profesional y con esta nueva foto de ella y Zer, el internet se volvió una revolución de emoción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Vivian Fabiola y creo que todos fuimos testigos de esta foto de Zer y Selena, por detrás súper cariñosa con su rumorado nuevo novio. Creo que aunque ya habíamos dado por confirmada esta nueva relación, se vale reiterar que son la pareja perfecta. Selena Gomez compartió la fotografía diciendo, Harry to my Sally y para los que no han visto la película, Harry y Sally son mejores amigos que años después se enamoran. Entonces, o Selena básicamente está diciendo que se enamoró de su mejor amigo o está insinuando que solo son eso, amigos. Ustedes juzguen mejor por sí mismos. Ahora, otro adelanto fue los hashtags que utilizó el 22 de febrero, al igual que el hashtag IWYTK, que es el posible título de su nuevo tema con Zed, I want you to know. Lo más raro es que minutos después de haber puesto esa fecha, la borró. La fecha no nos sorprende, ya que Ryan Tedder de One Republic habló sobre la canción durante los eventos de los Grammys y miren lo que dijo. Así que lo más probable es que el 22 de febrero estrene, aunque les tengo que admitir que me encantaría que estrenara para el Día de San Valentín. En otras noticias, hoy Miley Cyrus anunció que el DVD de su gira Banger's Tour llegará para el 24 de marzo. Para los que no pudimos conseguir boletos para sus conciertos porque se agotaron tan rápidamente, pues será súper emocionante ver los detalles de sus conciertos y las locuras que sacaba Miley. Y por su parte, otra de las estrellas favoritas, Demi Lovato, ya anunció que pronto llegará nueva música y ella dijo por medio de Twitter, emocionada de regresar al estudio en un par de días, ¿están listos para el quinto álbum? Así que parece que todas sus estrellas favoritas están listas para que sus proyectos estrenen, pero ustedes déjenme saber qué opinan de la foto de Zedlina, ¿están listos para escuchar la colaboración musical y comprarán el DVD de Banger's? Opinen debajo y en mis redes sociales como Instagram, arroba Vivian Fabiola D. Y si quieren ver los seis momentos más locos de los Grammys, que incluyen a Pharrell haciéndole unas caras a Taylor Swift, opriman este video a mi lado y espero que lo compartan con todos sus amigos. Desde los estudios de Clevver TV en Hollywood, nos vemos en este video. ¡Gracias!